Nos quedan 13 días para que culmine este plazo, que es el próximo 20 de septiembre y es mejor hacerlo con el tiempo necesario. Todavía estamos con casi dos semanas. Tenemos 5.300 precandidatos ingresados en el sistema y todo eso tendremos que recibir para las 414 dignidades que elegiremos acá en la provincia de las OAS. Hemos recibido ya pocas, realmente pocas. Recién vamos por dos inscripciones recibidas. Una de ellas ya fue calificada por la Junta Provincial de las OAS. Y también es bueno recalcar que esta inscripción se la realizará 100% en línea y esto también es algo novedoso, es algo diferente. Pero siempre con el apoyo y el acompañamiento nuestro, nosotros estamos apoyándoles, estamos ayudándoles a todas las opciones políticas a realizar este proceso de inscripción y bueno, pues igual lo seguiremos haciendo hasta el próximo día 20, que culmine el plazo a las 6 de la tarde, pues como en todos los procesos electorales, será el último momento para poder realizar esta inscripción. ¿Alguien que no votó en la jurisdicción en donde está de candidato en la elección anterior, puede ser candidato en esa jurisdicción? Es el artículo 95 del Código de la Democracia que habla de la pertenencia y le voy a leer lo que dice literalmente. El candidato debe haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previos a la inscripción de candidatos. Constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Eso dice el artículo 95 del Código de la Democracia, entonces deberá cumplir también con este tema de la pertenencia, que es haber nacido o haber vivido, y eso se comprueba con el hecho de haber estado en el registro electoral y haber sufragado en el último proceso. Gracias. Gracias.